On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree Ya no pude despedir el vlog, pero quedé bien, bien, así súper cansada de todo lo que hice Y como ya saben que está Andrés, me siento como más cansada este mes, como muy exhausta Hoy me amanecí con dolor de cabeza, en la noche no pude dormir de tantos cólicos Me tomé una pastilla, té y no, no se me quita Pero pues me dijo la ginecóloga que es normal por los, este, por los miomas Entonces pues ya, ni qué hacerle Y ahorita, este, hoy no hice ejercicio tampoco chicas Porque de verdad que no puedo con el dolor de, de la cintura y eso No, no estoy al 100 para hacer ejercicio Entonces, este, pues sí, yo creo que los meses que llegué Andrés así van a tener que estar Porque no, no, no sé, no, este mes sí no O sea, los meses anteriores igual llegaba Andrés y me sentía así como Pero este mes como que está más Luego, este, pues ayer ya llegamos a semáforo rojo otra vez Está preocupante Ay, este, no sé, esta situación Pues qué, qué vaya a pasar Tenemos que seguirnos cuidando Y así Y pues apenas agarro también la cámara, chicas Con, este, porque Vinieron a dejarme unos regalitos Y ahorita que ando así bien sentimental Y así de todo esto que pasa Que a veces uno dice Ay, ya, se va a acabar esto Y resulta que no Que se volvió Pues igual Hacen maforo rojo Que a lo mejor esta Navidad, pues no No, no, no a lo mejor Más bien esta Navidad no vamos a estar con nuestra familia Y así Ya saben que cuando llega Andrés Llega la melancolía, el sentimiento y todo Y este, y me trajeron unos regalitos Me trajeron unos obsequios Y me siento bien afortunada Me siento bien bendecida De que sé que hay gente allá Que me ve tras la pantalla Que me estima Que me quiere Y que yo, aunque no los conozca Ni los, ni tenga una cara De cada uno de ustedes Yo también las quiero Los quiero muchísimo Les agradezco por todo su apoyo Por todo su amor Yo sé que nadie es perfecto en este mundo Yo no soy perfecta Tengo muchos defectos Pero así me amo Y me da mucha alegría Cuando, pues, la gente Me expresa sus emociones Hacia mí Y Me da mucho sentimiento O sea, ¿cómo les explico? O sea, miren Este Por ejemplo, ahorita me trajeron Dos regalitos, ¿no? De unas flores de mis amigos De Este De De Love It Y De Aromi Dulce Que hace pasteles Galletas Y todo eso ¿Saben? Ellos siempre Desde Este año Que me contactaron Cuando me trajeron Mi primer ramo Que venía en esta cajita Aquí Que la reutilicé Y luego me trajeron Otro Arreglo Que venía en este roperito Que también Lo estoy reutilizando Este Ellos siempre Han tenido Así Bien Unas atenciones Bien lindas Conmigo Y este Y son unos chicos Bien jovencitos Son Pues una pareja Así Y Que veo como le echan ganas A su Proyecto A su emprendimiento Me llena Como de mucha felicidad De mucha buena vibra Ellos Y me da más felicidad Que O sea En el día de mi cumpleaños Me trajeron Ahorita que son Estas fechas navideñas Y eso Me trajeron O sea ¿Cómo les explico? O sea Ni ellos Ni nadie Tienen como la necesidad De darme cosas Ni de regalarme Ni de A lo mejor sí Porque los menciono Pero a lo que me refiero Es que Dedican su tiempo Su creatividad Su dinero Su esfuerzo Y eso para mí Así Me llega hasta lo más profundo De mi corazón Así Me Me entra así Hasta lo más profundo De mi corazón Igual mis amigos De Hermosa chica De Aromi Dulce Que hace pasteles En mi cumpleaños Me trajo mi pastel Me trajo pan de muerto Delicioso Este Me trajo unas fresas O sea Saben Y que Me lo traigan Hasta mi casa Y que O sea Tengan todo ese detalle De hacerlo De gastar su tiempo Su dinero Su esfuerzo De traérmelos Me hace así bien O sea Sentirme como bien afortunada Y bien recompensada Y pues sí Entonces por eso No les había grabado Porque Les digo a los de A los de Este Mis amigos de las flores Los de Love It Que siempre que vienen ellos También vienen mis amiguitos Bueno También me mandan Mi hermosa de De Aromi Siempre No sé por qué Como que Tienen una conexión Y miren Les voy a enseñar Apenas voy a desayunar Porque Pues me paré tarde La verdad Me paré como a las 10 Y ni me quería parar Pero no Tengo que seguir Ser fuerte Con estos cólicos Y seguir Y este Dejen cierro la ventana Es que mis vecinos Están pintando Pero tienen el radio A todo volumen Y si no Miren Mis amigos de Love It Me trajeron este Hermosísimo arreglo De rosas Rosas Ahora sí que rosas Rosas Una rosita bebé Por aquí No sé si la pueden ver Miren Una De red label Chiquita Así De Johnny Johnny Walker Walker Y Trae estos Miren Miren Que preciosos Miren Este trae huevitos Ay Cámara Enfoca Ahí se está Este trae huevitos Miren Que hermoso Este Trae lunetas Miren Que rico Me dieron en mi mero mole Miren Trae lunetitas Este trae Pasitas con chocolate Híjole Ahora sí Les digo que me dieron En mi mero mole Y este otro Trae chocoretas Y lo que me gusta Es que después Yo puedo reutilizar Estos como especieros Y siempre Lo que ellos me traen Siempre los guardo Miren Ay En poca cama Bueno Son chocoretas Ellos están en Instagram Como Love it Y Facebook Miren Arreglos florales Buquets Globos Cajas Floreros Fresas Miren Ahí está Son unos chicos Bien jovencitos Que empezaron Con este proyecto Hace algunos meses Y pues Que hay que apoyar Chicas Y más ahorita En esta época Tan Difícil Que nos está tocando Ahí están Los números De Whatsapp El Instagram Y el Facebook De todos modos Se los dejo Allá abajo En la cajita De información Y esta No la he abierto Pero miren Que bonita Me la personalizaron Que dice Sara Este No la he abierto Porque quiero hacer Unas historias En Instagram Y quiero que lo vean Tal cual Me llegó Pero De verdad Esto es madera Entonces ya cuando Te acabes Todo Y se sequen Las flores Pues la puedes Utilizar la cajita Y vean Está padrísimo Ay me encanta Muchas gracias Y mis amigos De Aromi dulce Miren También me mandaron Este Que no se ve muy bien Pero son galletitas Navideñas Ahorita los voy a sacar Y se los enseño bien Y son bombas De Creo que le llaman Bombas De chocolate De esas que metes A la leche Y es como Para hacerte Un chocolatito Caliente Pero déjenme Lo saco Para que lo vean Bien También están En Instagram Aromi dulce Que también se los voy a dejar Allá abajo En la cajita De info Déjenme Lo saco Para que lo vean Bien Chicas Miren Ya lo saqué Ya lo abrí Bueno Ya pasaron No sé cuánto tiempo Porque ya les hice Un buen de historias En Instagram Este Mira Miren 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 Estas galletitas De aromi dulce Son galletas Chicas Ya sé que están Hermosas Que ni tiene uno Ganas de comérselas Pero Pero vean Esos detalles Dejen Dejen que la cámara Quiera enfocar Bueno Es que no va a querer Enfocar Porque como es blanco Ahí está Miren los detalles De todo Vean Le pusieron mi nombre Miren esta galleta De jengibre Como mordida Está Está preciosa O el arbolito De navidad El muñeco De nieve Qué bonitos Detalles Y nos dieron Un 15% De descuento Si dicen Que van de parte Del canal Hasta el 21 De diciembre Entonces pueden Aprovechar Por lo menos Creo que Un día O dos días Para que compren Sus galletitas Para regalo Y bueno También venía Esta tarjetita Pero bueno Esto ya es más personal Y estas son las Bombas De chocolate Miren Huelen Deliciosísimo Pones leche caliente Y luego pones esta Y se te va a hacer Un chocolatito caliente Y me Bueno He visto que adentro Traen como bombones Y así Bien navideño Y pues Muchísimas gracias Aro mi dulce Y vean Mis amigos Ay Es que estoy enamorada De estos detalles Y este Que más les iba yo a decir Ay Me llegaron Dos paquetitos De pink up Les enseñé En mis instagram Y en facebook Lo que me llegó Pero miren Aquí hay unos swatch De lo que De lo que me llegó Labiales Delineadores Vean Me llegaron Los nuevos rubores De pink up Por aquí Soy muy 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 Bendecida Y me acaba De llegar Mi Otra de estas Déjenme la pongo Porque la otra Que creen Que se hizo Bien aguada Y me lastimaba Ya no Como que ya no Este Ya no me Pues ya no me servía Ay pero Donde las pongo A ustedes A ver Déjenme ver Si las Las puedo Parar aquí Déjenme ver Donde las Paro A ver Si se quedan Aquí Parar Se van Se van a caer Chicas Bueno Así Recargaditas Así Recarguense Chihuahuas Chamacas Estas que no se quieren Recargar Nada más que Esta no sé Cómo va Vamos a ponerle La luz Se supone Que esto Va Aquí En las orejas Y esto Va arriba ¿No? Así Y esto Va así Déjenme saco Mi Mi arete Y mi otro Arete Por aquí Y esto Te agarra Acá atrás Ah pues Sí pero Pero acá Mi oreja No salió Ay Ahí Ahí está Ay Esta se aprieta Creo que es así Mis orejas Creo que me las apreté Mucho Esperen Ay Esperen Esperen Creo que va así Así O yo tengo las orejas Muy atrás O esto Me lo pongo Muy adelante Ay Esperen Me estoy ahorcada Sal Arete Ahí está Es que Miren Este ¿Qué? Ay ¿Será que es así? Pero es que Miren Mis orejas Se me va a quitar La papada Pero me van a quedar Unas orejotas Bien paradas ¿Será así? Pues no te No te No te La verdad Que no te abrocha Mucho de la papada De aquí De aquí No te hace nada Miren Queda guanga Y se supone Que te tiene que Abrazar De aquí Pero no Miren Ahora me falta Papada Ay no Tampoco me gustó La voy a tener Que devolver No, no, no Ya se les va a acabar La pila Déjenme apuro No 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 O No No Gracias. 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 Listo, hermosa. Yo acabé todo mi quehacer. Toditito, toditito. Ay, ya nada más me falta doblar esta ropa. Es el edredón, las sábanas y las cobijas que lavé ayer. Pero bueno, ya como quiera. Lo voy a poner tantito mi de esta porque hoy no me la he puesto. Y la otra no. La otra no la voy a... ¡Ay! Choqué. La otra no me la voy a quedar, chicas, porque no. No es funcionar. Ay, pues ya terminé. Y me salpiqué toda de globo. Y esta playera también es tan buena. Bueno, ahora voy allá abajo porque... Bueno, ahora vamos acá abajo porque ya es la hora de la comida. Ya me toca comer. Ya me dijo Miguel que ya viene en camino. Está oscuro, pero es temprano. Pero está nublado. Ya prendí mi arbolito. Mi reno. Y este. Miren. Mi arbolito. El reno por aquí. Voy a prender estas blusecitas. Ahí está. Ándale. Ándale. Para que se vea así más bonito. Ay, miren. Aquí en la mesa puse la velita que me dieron mis amigas de bellas emprendedoras. Este pinito y este. Y quité el que había. Y lo puse así en esa basecita. Me gustó más. Y pues ya. Así. Navidad. 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 Blanca Navidad. Aunque a lo mejor no será la misma. Ay. Bueno. Voy a ver que como. Bueno, mi ensalada que voy a hacer. Ya le di de comer y no les enseñé. Le hice bistecitos con frijoles. A ver. Nopalitos. Y salsita. A ver. Ah, está bonito. Híjole. Cómo sabían. Ey, ey, ey. Es mía. Y estas las galletitas. Ah. Están padres. A ver. De jengibres. Ajá. Y estas son bombas de chocolate. ¿A poco? Pones leche caliente y le metes una de esas y se hace como chocolate caliente pero trae bombones y no sé qué tanto. ¿A poco? Ajá. Al rato nos las hacemos. No, no. No, no. 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 Tengo que probar un poquito. Sí, porque es por las moscas. Sí. Ay, las chicas que esta oscuro pero estoy apenas aquí como, sí. Acomodando. La cortina del baño todavía no se seca. Pero ya. Ya esta oscuro pero no es tan tarde como piensan. Ya nada más vuelto a doblar esa ropa Mañana la duro y ya Ya acabé Me voy a echar crema porque siento bien que seca las manos